El éxito de una aplicación o sitio web depende de qué tan rápido puedas mejorarla, arreglarla o añadir nuevas funcionalidades para tus clientes. La clave para agilizar este proceso yace en el concepto de DevOps, esencial en todo ingeniero de desarrollo exitoso. ¿Ya conoces este término y cómo puedes aplicarlo a tu carrera? Para mí, como manager de ingeniería de software, uno de los criterios más importantes para realizar la contratación de nuevos ingenieros es la experiencia y el conocimiento en la aplicación del concepto de DevOps sobre la totalidad del ciclo de desarrollo, además de estar suscrito a mi canal. Este expertise es el elemento diferenciador entre una contratación exitosa y un rechazo, y es tu deber tener las capacidades necesarias en las prácticas comprendidas en este término, ya que mejoran y aceleran enormemente los ciclos de desarrollo y despliegue. Definamos entonces qué es DevOps y por qué es tan importante aplicarlo en los procesos de desarrollo de software. DevOps es un conjunto de prácticas que combinan dos tareas principales, desarrollo, dev y operaciones de IT Ops, facilitando una cultura de colaboración y responsabilidad compartida, y acelerando la integración y el despliegue de aplicaciones a través de automatización, feedback rápido y una mejora iterativa. En su forma más amplia, representa un cambio en cuanto a la cultura de TI de una organización, y se fundamenta en las prácticas y los conceptos de desarrollo ágil, que buscan la creación incremental de aplicaciones y la entrega rápida de software a través de ciclos muy cortos. Su éxito depende de la habilidad de crear una cultura de comunicación y empatía entre los miembros del equipo de ingeniería. El ciclo de vida de DevOps se extiende desde el inicio de las actividades de desarrollo, hasta las tareas de despliegue, mantenimiento, monitoreo y seguridad del producto. Este ciclo cuenta con una serie de etapas o stages que aseguran su correcta ejecución. Como primera etapa, Plan, en la cual se describe el trabajo que debe ser ejecutado, su priorización y se hace seguimiento de su completitud. Para esto, se utilizan herramientas de administración de proyectos ágiles, que se integran de manera cercana con los ingenieros y las actividades de desarrollo. Como siguiente etapa, tenemos Create, en la que se crea el código fuente y se almacena de manera segura en los repositorios. Es aquí donde los desarrolladores implementan los requerimientos especificados durante la etapa de plan y trabajan de manera conjunta sobre los sistemas de control de versiones del código. Es el objetivo de esta etapa el permitir que todo desarrollador pueda incluir cambios múltiples veces en el día sobre la rama principal del código, sin tener que realizar mayor esfuerzo o tener que pasar por múltiples consecuencias debido a las actividades de Merge y Pull Request. En nuestra siguiente etapa, Verify, los desarrolladores verifican que el código es estable, de calidad y funciona correctamente. Para esto, se ejecutan los test unitarios y de integración de manera automática, alertando a los ingenieros en el caso de existir errores y problemas de manera oportuna. Ahora, en la etapa Package, se busca empaquetar versiones de la aplicación y almacenarlas en un estado consistente que pueda ser eventualmente reutilizado. Es en esta etapa que los desarrolladores se valen de herramientas de compilación y containerización. Sí, containerización, para generar paquetes y contenedores de software. En la etapa Release, se realiza la aprobación y el despliegue de la última versión estable de la aplicación. El objetivo es llevar a los usuarios de la manera más simple y sin interrupciones las nuevas características y funcionalidades más recientes del código desarrollado. Esta parte del proceso puede y debe suceder sin ningún inconveniente varias veces en el día. En la etapa Configure, se realiza el manejo, la administración y la configuración de la infraestructura y las plataformas de software asociadas a nuestra aplicación. Para esto, nos valemos de herramientas que permitan la administración y consistencia de todo componente sobre el cual corre nuestra aplicación. Las herramientas más populares para esta etapa son los lenguajes o librerías que permitan configurar la infraestructura como código, así como Terraform, Pulumi, entre muchas otras. En la etapa Monitor, se busca entender el impacto de los cambios más recientes sobre la infraestructura y los usuarios. Y para esto, nos valemos de herramientas que nos permitan observar y analizar logs y eventos relevantes durante la ejecución de la herramienta en producción y así poder responder efectivamente a problemas o incidentes. Y como última etapa, tenemos Protec, que busca que la infraestructura, los contenedores y los paquetes contengan las más recientes actualizaciones de seguridad y de esta manera no permitiremos vulnerabilidades que pongan en riesgo a la operación y a los usuarios. No todas las organizaciones implementan todas las etapas aquí listadas, pero estar en la búsqueda constante de nuevas capacidades y funcionalidades que mejoren sus ciclos de ingeniería. La cultura de DevOps cubre una amplia gama de prácticas de los ciclos de vida de desarrollo, integración, despliegue y monitoreo. Y es esencial que como ingeniero estés familiarizado con las herramientas que hacen parte de cada una de ellas. Primero, tenemos los sistemas de administración de código fuente, como aquellos basados en Git, que buscan mejorar la colaboración entre los miembros del equipo. También están los sistemas de administración de proyectos ágiles, como Jira, que hacen parte del día a día de las actividades de especificación, planeación y desarrollo. Es importante que conozcas de integración continua, que busca la automatización de los procesos de testing y empaquetado de versiones, y minimizan el esfuerzo asociado a las tareas de merge de funcionalidades y cambios en el equipo de desarrollo. También es esencial que sepas sobre despliegue o entrega continua, que busca automatizar los procesos de release de aplicaciones en los ambientes de prueba, staging y producción. E igualmente, reducen el esfuerzo y los riesgos relacionados con las tareas de despliegue de cambios visibles a los usuarios finales. Ahora, estos dos términos, integración continua y despliegue continuo, se conocen como CI-CD. Y para la creación y configuración de ellos, te puedes valer de herramientas como GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, Azure DevOps, entre muchos otros. Finalmente, debes estar familiarizado con las tareas de monitoreo como Grafana, Prometheus, entre muchas otras, que te permitirán garantizar la funcionalidad correcta de tu aplicación. DevOps llegó para cambiar la industria del software, y las empresas y corporaciones más grandes están en una carrera contrarreloj para poder garantizar su implementación en los ciclos de desarrollo. El término DevOps se ha extendido también a otras áreas de la industria, y ahora es común escuchar nuevos términos como MLOps para Machine Learning Operations y DevSecOps para la priorización en los temas de seguridad durante los ciclos de integración y despliegue. Solo aquellas compañías que puedan llevar cambios y mejoras de manera frecuente a sus usuarios, son las que están en capacidad de sobrevivir y sobrellevar el mercado actual. Y por ende, las capacidades y el conocimiento en la aplicación de las mejores prácticas de DevOps, son un requisito esencial para todos los equipos de ingeniería. ¿Ya conocías este término y has implementado ciclos de integración continua y despliegue continua en tus aplicaciones? Déjame saber cuál ha sido tu experiencia en los comentarios. Si quieres saber más sobre testing y cómo garantizar la calidad de tu aplicación y de tu código, mira este video. Como siempre, si te gustó este contenido, déjame saberlo con un like y ayúdame a llegar a una mayor audiencia. Una vez más, y si no lo has escuchado hoy, eres valioso, vas a lograr todo lo que te propones y el mundo está al alcance de tus manos. Gracias por estar aquí conmigo y hasta pronto. Gracias por ver el video.